hola bienvenido os quería enseñar la función que tiene fotos para desenfocar el fondo ya me llegó el aviso mi correo está disponible para los windows insiders para los canales canary y el canal de desarrolladores si quieres ser miembro de estos canales simplemente tienes que ir a configuración por ejemplo vamos a inicio botón derecho y entramos a configuración windows 3 aquí tenemos la sesión del programa windows insiders puedes elegir una yo tengo la canary donde se probablemente las cosas lo que pasa que puede convertir su equipo en inestable como curiosidad por ejemplo a mí no me funciona ahora el explorador de archivos es tener que usar otro alternativo es más recomendable sería el canal beta bueno vamos a lo que vamos vamos a la foto a la que queramos desenfocarle el fondo pulsamos con el botón derecho y le damos a abrir con fotos ahora pulsamos control o vamos al botón de editar imagen este es el nuevo botón que se ha añadido simplemente al pulsar nos va a desenfocar el fondo con una intensidad media podemos aumentar y vamos a aplicar podemos volver atrás lo vamos a hacer para ver otra opción diferente tenemos la herramienta de pincel de selección vamos a darle activa y podemos anular lo que ya directamente no ha marcado para desenfocar porque eso lo hace por defecto entonces tenemos el botón de anular y podemos marcar la zona que no queremos desenfocar o el efecto contrario enfocar de manera selectiva una zona entonces marcamos la opción de seleccionar área y podemos enfocar tenemos el tamaño del pincel para gritar con más precisión y un pincel suave para que se note menos la transición de la zona enfocada a la desenfocada tenemos que darle igualmente a aplicar para ver los cambios así se pueden apreciar que tenemos la zona enfocada y el resto desenfocado salvo el cuerpo de la mujer si lo que quieren es eliminar el fondo por completo también tenemos una nueva opción pero estaba en empine que funciona particularmente bien pero antes si queremos guardar esto tenemos que darle a guardar como copia o simplemente guardar que está bajo esta opción y ya lo tendríamos ya lo tendríamos con el fondo desenfocado vamos ya a ver la otra nueva opción que es la de quitar el fondo vamos igual botón derecho a abrir combine ahora tenemos la opción de niveles que es para trabajar por capas imprescindible si queremos guardar lo que es la foto con el fondo transparente y luego tenemos el botón que quita automáticamente el fondo que es este guardamos si quieren guardar con otra experiencia tienen que guardar siempre en png guardar listo voy a poner la foto aquí en powerpoint para que vean que finalmente funciona con el fondo transparente bueno comentarme que os parece estas dos nuevas funciones que tenemos en windows llegará a todo el mundo próximamente pero ya se pueden hacer una idea de cómo funciona si no son miembros del programa windows insider muchísimas gracias por la visita un saludo chao chao y y